FranMásTV El canal más visto de Alcorcón Mientras están esperando que su familia Estén en el propio Ikea O en el propio Bauhaus Van a poder estar acá directamente Muy tranquilos porque hay muchas sillas Muchos lugares que recorrer Y como están viendo en imágenes Estamos observando distinta clase de tractores Distinta clase de camiones Siempre hay movimiento acá, está cerrado al público Esto es un video exclusivo para todos ustedes Y espero que les guste porque nadie pudo Entrar a este lugar para poder filmar Cómo es que están construyendo en detalle Con un zoom muy bueno Estamos viendo cómo están construyendo Toda esta clase de materiales Muchísimas clases de vehículos Desde camiones, de camionetas, de autos ejecutivos De gente importante Hasta los propios tractores Los propios camiones de cemento Y camiones que llevan camiones Inclusive son con trailers Así que bueno gente Esto fue un video, un mini video Que también están viendo el antes y después Cómo es que quedó este lugar Donde viene, no sé, no recuerdo muy bien Creo que fue a principios del año pasado Donde no había absolutamente nada Estaba totalmente pelado este lugar Y bueno, directamente ahora Están construyendo la que tenemos detrás Que están viendo en imágenes Y lo que tengo detrás mío Que también están viendo en imágenes Donde simplemente es un lugar Muy pero muy grande Muchísima, pero muchísima rapidez La verdad para hacer este tipo de lugares Porque son grandísimos Y la verdad que me sorprendió Yo no pude venir durante aproximadamente Un lapso de 6 meses Y de un día para el otro Encontré esto acá armado Impresionante Es un lugar enorme Que seguramente muy pronto Estará para todos ustedes disponibles Donde el alcalde David Pérez Promete muchísima Pero muchísima cantidad de empleo Gracias a la gente Que va a trabajar en estas empresas Como la gente que está trabajando En el rubro de la construcción Aquí mismo Así que bueno gente Espero haya gustado este video También pueden encontrar en ArrobaSoyFranMás Este canal lo pueden encontrar En ArrobaFranMásTV Y será hasta la próxima Nos vemos Si te gustó este video Por favor compartilo en tus redes sociales Y no olvides comentar FranMásTV El canal más visto del Corcor